Hola eco shoppers, hoy como os dije en el vídeo anterior os voy a enseñar cómo secar las flores esta vez es deshidratarlas, no con productos como el silicio o la glicerina que veréis en el siguiente vídeo sino deshidratarlas, secarlas de una manera natural y súper sencilla que tampoco necesitáis colgarlas boca abajo durante mucho tiempo y esperar a que seque, porque lo vamos a hacer en unos pocos minutos en el microondas y ahora os explico cómo. Cogemos el plato de cocina y ponemos aquí perfectamente el papel de cocina, lo ideal sería poner pues por lo menos tres trozos para que sea bien absorbente. Las florecitas que queremos secar, lo ideal es que sean flores en este caso como los ranúnculos como tienen un tallo muy acuoso esto va a costar mucho y lo que nos interesa es quedarnos con la cabeza porque lo que vamos a hacer son manualidades con ellas, en este caso cortamos y nos quedamos con la cabecita, el tallo, vamos a dejar este tallo para ver cómo es la diferencia entre esta y esta esta nos quedará seca de manera lateral y esta nos quedará de manera frontal y en el caso de los pétalos de rosa vamos también a hacer la prueba y los vamos a colocar por aquí voy a colocar algún ranúnculo más y aquí tenemos clavel, ranúnculos, pétalos de rosa y más ranúnculos algunos con un poquito de tallo, unos van a quedar más planos y otros van a quedar más de lado cogemos otro plato como el que tenemos lo que hacemos es chafarlo pero antes vamos a volver a poner encima papel de cocina papel de cocina encima y ahora ponemos el plato, lo chafamos por un lado lo chafamos por el otro y ahora vamos al... he puesto en el microondas varios platos encima para hacer peso y voy a ponerlo a temperatura máxima a ver cómo ha quedado, como mi microondas es súper potente porque lo he puesto a 800 de potencia, lo he puesto 4 minutos entonces que hay 1, 2, 3, 4 y esto quema vale el clavel queda muy bien, hay que esperar que se acabe ahora de secar porque está muy caliente si lo dejamos más tiempo, pues nos quedará como este, cuanto más tiempo más se quito pero a temperatura baja porque si no se nos pueden quemar y la arquidia como es muy muy acuosa es súper delicada pero, veis, hay que... en realidad esto lo ideal sería con pintas esto una vez se seque porque ahora está húmedo de todo el vapor que ha salido de la propia flor que se puede usar para un marco de... para hacer una composición en un cuadro para colocar, ¿sabes? para enganchar sobre cualquier superficie que queramos hacer la composición con las flores próximo vídeo haremos los fakes de lo que no hay que hacer para secar las flores